¡Aú! Una vez más ya llega el Bingyman Morado Styler ¡Keep into the crew! ¡Ja! ¡2008! ¡Spanish Plates! ¡Unity Zone and the crew! ¡Bliesset! ¡Digo Yusel! ¡Madrid City! ¡Laita! ¡Bliess! Lady, 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 lady Be careful Una vez más ya llega el Bingyman ¡Unity Zone! ¡Oh! 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 ¡Bial! Tú eres como el fuego y cada vez que me acerco me prendo Aunque resistirme e intento Y no puedo y ya sigo ardiendo Me estoy consumiendo ¡Oh! ¡Bial! Tú eres como el fuego y cada vez que me acerco me prendo Aunque resistirme e intento Y no puedo y ya sigo ardiendo ¡Oh! ¡Bial! Soy mami, yo no sé cómo expresar lo que siento Si es locura, amor, obsesión, pero lo cierto Cada vez que te veo, espero que tú me mires Como nunca lo haces, siempre yo muero Y al, sin duda alguna, entres como el fuego Y si estás cerca, me quemo, pero si estás lejos, me congelo Tú allá en lo alto, en tierras del suelo Y intento subir, pero no puedo, y por eso muero Y al, tú eres como el fuego y cada vez que me acerco me prendo Aunque, resistirme intento y no puedo Y ya sigo ardiendo, me estoy consumiendo Y al, tú eres como el fuego y cada vez que me acerco me prendo Resistirme intento, no Por eso y todo lo que le pido a Dios es estar junto a ti Pero no tengo más cerca, ni he visto blim blim En el party de danza siempre estás sexy Tienes tiempo para todos, pero no para mí De repente en el ambiente algo cambia Eso ya se acerca, me sonríe y me baila Dice que quiere despertar conmigo Mañana entrego mi alma De nuevo caigo en su trombo y entonces me quedo Quiero tenerla por siempre a mi lado y no puedo Tan solo soy una ficha más en su tablero No sé por qué le permito este juego Y na, 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 no Será porque la quiero Pero no, si yo Unity, yes Obvio, obvio Tú eres como el fuego y cada vez que me acerco me prendo Aunque, resistirme intento Una vez más yo llegué a morir de sal Spanish plates, eh Tiene que ser un guay and the crew Obvio 2008, 2006 Una vez más llega el Pinky Man Tiene que ser un iPhone 2 Chao Williams, Champs, and the crew Estos en el norte y sur Estos en el norte y sur Esos en el norte y sur Con a ras, canelo Tom, pull, na, na The crew mix the air Papati, Unity, Kaboom Unity sound Cha-cha soldier Cha-cha warrior Then we're no front Then we're champion From all over around Unity sound Cha-cha soldier Cha-cha warrior Then we're no front Then we're champion Cha-cha warrior Listen Y hubo un tiempo en el que no podía estar contento El sol brillaba y oscurosaba por dentro Pero ahora siento hoy una gran vibración Y me siento y pienso y con el corazón Seguí meditando y encontré la solución Sabría un camino que guiaba al emperador Ay de la He's a lost the eye Unity sound Cha-cha soldier Cha-cha warrior Then we're no front Then we're champion Of all over around Unity sound Cha-cha soldier Cha-cha warrior Then we're no front De los campeón Of all of our world Ya ya no sé ¿Por qué les cuesta tanto Aceptar al rasta? Critican a Aldacru Y hasta las bombas que gastan Te dicen que no es real Pero que es realidad Que está bien y que está mal So, dímelo Tú que me tachas de adoctrinador Yo no adoctrino Mi doctrina es el amor Oh, oh, oh Solo llevo cha 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 milterio Uniti sound Cha cha soldier Cha cha warrior Them wear no frown Them a champion Of all of our world Uniti sound Cha cha warrior Ya man Uniti sound from Madrid city Ya Williams Jamba And a Cruz Rante Uniti sound Uniti sound Uniti sound Uniti sound Uniti sound This is Graf Canelo And Dom Stor From bigger city Yeah He puts up rights every day Uniti sound I charge a King of creation ¡Suscríbete al canal!